Las idas y venidas entre el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia ahora tienen nuevo protagonista. Y es que la Fiscalía decidió intervenir, iniciando una investigación preliminar contra los jueces que concedieron la medida cautelar a los miembros de la Junta Nacional. Lo que sí preocupa y llama la atención, además, es esta intervención de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía no puede intervenir respecto a criterios judiciales. La Fiscalía no es una instancia de revisión de un criterio judicial. El criterio judicial no es susceptible de ser calificado como delito y la Fiscalía ve delitos. Esa investigación preliminar me parece que no tiene ningún sentido. Los jueces superiores Néstor Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Cabrera Jurisich serán investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato en agravio del Estado. Los jueces son independientes, son autónomos. Por su criterio no pueden ser sancionados. Situaciones como las que estamos viviendo me hacen recordar el pasado. Quienes hemos vivido esa época recordamos situaciones en las cuales el sistema de justicia era instrumentalizado con fines no de interés público, sino con otros fines. Mientras que el Congreso de la República tuvo sesión del Pleno, a la que tal como lo habían anunciado, no asistieron los miembros de la Junta Nacional. Se hizo un anuncio y 10 minutos después se levantó la sesión. Señores congresistas, cumplo con informar que a las 12 horas con 13 minutos del día de hoy, la Procuraduría Pública del Poder Legislativo ha presentado una apelación a la medida cautelar emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señores congresistas, al no haberse presentado los miembros de la Junta Nacional de Justicia en la sesión convocada para hoy, se reprogramará la citación oportunamente en estricto respeto al debido proceso. Por tanto, se levanta la sesión. Acciones que finalmente terminaron postergando el caso Junta Nacional de Justicia.